Llega el momento que estábamos esperando. ¿Por qué tengo dos micros y no me escucho? Yo no me escucho a mí mismo, pero la gente me escucha en su casa. Y esta gente me escucha. Vale, vamos a fingir que viene un futbolista portugués. ¡Suuuu! Sí me oyen, sí me oyen. Pues sabéis quién no es un futbolista portugués y viene de un rincón de la península ibérica que debió estar tapeado hace años con los otros. El único, el inigualable, ¡Jaime Carabocco! Gracias Alex, joder. Fuerte aplauso para él que se lo ha currado bastante. Bueno, bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo estáis? A ver, necesitamos sobre todo actitud porque a lo mejor hay gente que ha venido un poco engañada. Esa es la actitud, esa, esa, la de Juligan. Que a lo mejor hay gente que ha venido un poco engañada diciendo ¿De qué va esta conferencia? No, este es un trozo para humor, ¿vale? Esto es un monólogo al uso que va a durar entre 30 minutos y hora y cuarta, no lo sé. Conforme se vaya levantando la gente yo voy acabando, ¿vale? Porque sé que hay muchas más cosas que hacer. Pero bueno, quiero saber un poquito quién ha venido voluntariamente a ver este trozo de la Euskal de hoy. Voluntariamente, vale. A ver si... No, no pasa nada. Te han arrastrado, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué mejor tenías tú que hacer ahora mismo que ver un poco de humor? Absolutamente nada. Así que gracias. Mira, María con todo el cariño ha puesto una silla más como si fuera a venir más gente. Pero bueno, también te digo una cosa. Le estamos ganando ahora mismo el humor. Le está ganando la conferencia aquella de las bitcoins. Así que a tope con el humor. Siempre ganando. ¡Vámonos! Esto es importante. Necesito que mi público, que soy y soy vosotros, y luego esto aparte está en vídeo y demás, necesito que seáis proactivos y proactivas a la hora de liarla, ¿vale? Porque tiene que parecer... Esto tiene que venir la gente diciendo aquí está pasando algo grave. Entonces yo tengo que empezar un poquito en plan de... ¡Eh! La gente está ahí. Hay un señor que todavía no está con nosotros. Él sabe que no. Señor, ¿cómo está usted? Ese señor de ahí. Miradle. Todo el mundo. Es que no quiere decir el calvo por no molestar, pero bueno, es que está calvito. ¿Cómo se llama, señor? Sí, hace un rato que es usted. ¿Cómo se llama? ¿Me lo traduces? Oscar, bienvenido. Oscar, que es que he intentado hacer aquí un momento juliando de... ¡Eh! ¡Eh! Y no, no has abierto la boca. ¿Qué te ha pasado? Bueno, se ha apuntado al Street Fighter y ha perdido en la primera ronda. ¿Ha pasado eso? No, ¿no? Oscar, si te pones duro como público, me tengo que poner serio como cómico. Hostia, es que me voy a dejar de cantar porque intento dirigirme a la gente y está Oscar así en plan... Es que yo no venía a esto. Bueno, Oscar, estamos contigo, ¿vale? Venga, vamos a intentarlo una vez más. Venga. ¡Eh! Ahí está. Se le ha abierto la boca. Por lo menos ya está un poquito más animado. Bueno, bien, pues bienvenidos y bienvenidas a este monólogo de la Euskal Encounter que las últimas cinco ediciones, que hubo varias, las hice en plena pandemia. No en etapa de mascarilla, sino en etapa de no haber nadie delante. O sea que era como Oscar, pues 30 veces, ¿vale? En plan, gente que no te miraba la cara. Entonces, ahora que por fin hay algo de gente y que ya hay movimiento, me da mucho gusto tirarme... Oscar, estamos contigo a muerte, ya lo sabes, ¿eh? Hasta que muramos, estamos contigo. Pero entonces, claro, no me gusta tener gente delante porque yo siempre estoy acostumbrado, llevo 19 años en esto y siempre actúo con gente delante y me encanta ese momento de... ¡Eh! Y decir, ¿hasta cuándo puede durar esto? Es decir, ¿cuándo se cansa un ser humano de hacer el cabra realmente? Y más en un espacio festivo como este. ¡Eh! Es que el de primera fila que está diciendo yo no sé cuánto va a durar esto es el cabrón que primero te ayuda. Mira, ¡eh! ¡Eh! Entonces, claro, por un lado dices tú oye, hemos estado una hora y pico gritando, no me he reído, pero hostia, qué bien me lo he pasado, joder. Es decir, la comedia, sabéis, que no solamente se trata de reír ni de sonreír, sino de... ¿Te has ido con una experiencia positiva? ¡Eh! ¡Eh! Exactamente, vale. Bueno, tenemos un 2% de mujeres hoy aquí en el espectáculo. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo estáis? También haremos comedia apta también para todo el mundo, ¿vale? Lo digo porque si os hubierais ido, haría un monólogo que solo ellos disfrutarían, que sería este. ¡Eh! ¿Ves? A ellos les gusta hacer el burro de toda la puta vida, ¿vale? Bueno, vamos a hacer las cosas claras. Vamos a hablar, por supuesto, de videojuegos y al mismo tiempo vamos a hablar también de humor en general. A ver, de videojuegos podemos hablar según la edad. Porque este chaval de aquí, ¿cuántos años tienes, hijo? ¡33! Ah, pues muy bien preservado, la verdad. Bien. Bueno, entonces tú has nacido en una época ya medianamente retro, ¿no? Tú ya a la Play 3 lo llamas retro, ¿no? Sí, vale, vale, hombre, no, no. Es que hay gente, por ejemplo, pues como... Hostia, estos dos no están en la mierda, estos dos. Estos dos estaban nacidos ya esperando a que inventaran el Spectrum. Espera. En plan, pues ya saldrá alguna consola. Por ejemplo, hay una chica joven aquí, no sé si... Esa chica es joven. ¿Cuántos años tienes, hija? Sí. ¿29? Pues no eres tan joven ya, ¿eh? Ya tienes más pasado que futuro. Bienvenida a tu final. ¿La de al lado es más joven? Tampoco, estamos todos en la mierda. ¿Quién es la persona más joven de aquí? Joder. Venga, por debajo de 29. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿21? 18. Venga, por debajo de 18. Súpermelo. Bueno, no, pues súméramelo, no. Bájamelo, ¿no? Vale, 18 años, hijo. Pero, vamos, es que naciste cuando era Nintendo DS. Es que es muy triste, tío, esto. Yo ahora mismo... Pero ¿estás curtido en lo retro o no? ¿Estás curtido en lo retro o no? Si yo ahora mismo te hablo del Quake 1, te suena, ¿no? Si yo ahora mismo te hablo de Sonic el erizo, te suena, ¿no? Vale. Si yo ahora mismo te hablo de E.T., el juego de la Atari, te suena. Pero te suena porque enterraron 40 millones ahí en el desierto, ¿verdad? Qué juegazo, ¿eh? Bueno, pues este es el caso. Vale, el chaval está con nosotros. 18 años. ¿A qué juegas, tío, normalmente? Esto es acción-reacción. Tiene que ser rápido, ¿vale? Tiene que ser rápido. Acción-reacción. ¿A qué? ¿A el del ring? Claro, cómo no. Nadie está jugando a eso. Pues tú también. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Te gusta? ¿Te gustan los mundos de fantasía, verdad? ¿Tienes pareja? Depende de las horas que le eches a el del ring, ¿tienes pareja o no? ¿Tienes pareja? ¿Qué vas a tener, desgraciado? Sí. Si esto está claro. Si ahora mismo hay dos chicas y de solo las dos primeras tías que veo en mi vida. Muy bien. Perfecto. Oye, ¿las chicas son gamers también o no? ¿A qué juegas, tía? Perdona, es que acaba de pasar un señor mayor en bicicleta. ¿A qué juegas? Espera, podemos... Crítamelo fuerte. ¿Al qué? ¿Al Doom? ¿A cuál? ¿Al 3? Al Eternal, ¿no? Claro, si no se acaba nunca. Perfecto. ¿Y a qué juega tu compañera? ¿A qué juegas? ¿Tú no juegas? ¿A nada? No, venga, no me puedo creer eso. ¿A nada de nada? Eres de estas mancas que le dan una consola y dice, yo no sé cómo funciona esto. Pero luego el Satisfyer lo pone hasta el 11. Eres de estas, ¿verdad? Hombre, el Satisfyer también es una buena consola, ¿eh? ¿Sí o no, amiga? Hombre, el Satisfyer, al igual que una buena consola, pues va por niveles, ¿vale? O sea, tú coges y dices, venga, principiante. Meh, ¿cómo que no le sacas? Lo pones en nivel intermedio, que es lo que siempre se pone la gente para no fallar. Y luego el nivel 11 no llega a todo el mundo, ¿eh? O sea, el nivel 11 de Satisfyer. ¿Tienes Satisfyer, amiga, o no? Sí tienes. O sea, no ha tocado una Super Nintendo en su puta vida, pero te digo yo que... ¿Y a qué nivel llegas de Satisfyer? ¿11? No, no, no te preocupes, estamos en familia. ¿Llegas al 11? El 11 no llegas. El 11 es el jefe final, ¿eh? El 11 es como... Claro, pero al final tienes que hacer como se hace. Mira, mientras que el chaval juega en el del ring así, tú juegas así, si no pasa nada. O sea, al final todo el mundo juega igual, ¿vale? Bienvenida, ¿eh? Es un placer. Y es que Satisfyer es el invento del siglo. O sea, no sé si lo sabíais, pero yo tengo una novia. Tengo, no tuve, claro, ya no la tengo. De hecho, nunca la tuve porque no fue mía ni de nadie. Estuve con una chavala que se compró el Satisfyer. Bueno, se lo regalé yo, de hecho. Y ya no la he vuelto a ver. Que ya está, no la he vuelto a ver. Se metió un día al baño y dice, voy a probarlo y salgo. Dice, estaba en modo fácil y ya está y no la he vuelto a ver en la vida. Pero bueno, para que también tengáis un poco de idea, yo tuve novia. Y que esto al chaval de 18 le viene muy bien también, como experiencia personal. Saber que hay gente que ha tenido novia. Y yo tuve una novia que tenía 22 años. Ese es el problema que tengo. Que yo, por ejemplo, a día de hoy estoy soltero voluntariamente. ¿Cuánta gente está en mi drama? ¿Solteros o voluntarios? Bueno, solteros en general. ¿Somos para tú, no? Tú eres un follador. ¿Dónde está tu pareja? En casa. La ha dejado reventar allí. Vale, muy bien. Perfecto, este es el caso, ¿no? No le gusta venir aquí, ¿no? Pero mira, ha venido la chica esta que no ha jugado un videojuego en su vida. ¿Y a qué se le está pasando bien? ¿Qué es lo que más te ha gustado de aquí? ¿Eh? Espera, me acerco, me acerco. Dime. El monólogo que lleva cinco minutos es lo que más te está gustando. Vale, vale, perfecto. Pues yo ya de ti después de esto me iría, ¿vale? No, bueno, hay un concurso de karaoke también. ¿Quieres cantar luego con nosotros? Eh, pedimos Torero de Chayán y la liamos, ¿vale? A ver, ¿quién está conmigo en que Torero de Chayán es la mejor canción de la historia? Bien, esa es la actitud. Con que sigue habiendo tres fanáticos de esto. A ver, vamos a decir por qué es la verdad. A nivel musical, ¿qué os gusta más? ¿La música de antes o la música de ahora? Ser sincero, ser sinceros y sinceras. ¿La de antes? ¿Antes? ¿Antes? ¿El de 18? ¿Antes? Claro, para ti la música de antes, ¿qué es? ¿Reggaetón viejo? Cabrón. Bueno, a ver, es que la música de antes tiene esa tontería, por lo que sea, de que tiene un poco de alma, un poco de sentido. La música de ahora, por lo que sea, es música diseñada para follar y punto. Pero yo siempre digo, al chaval de 18 años, hace falta que tú le pongas música de follar si el chaval ya está que se folla encima. Es decir, si el chaval le da el escape para hacer la pausa y empieza el otro juego. Pone el L del Ring en modo manual. Es decir, vamos a ponernos sinceros, no hace falta música para follar. La música de ahora, por ejemplo, ¿cómo te llamas, querida amiga? ¿Eh? ¿Cristina? ¿Eh? ¿Noelia? ¿Seila? Buen nombre de Choni, ¿eh? Muy bien. Está luego ahí en el polígono te apuñala, la Seila. Muy bien. ¿Seila con i latina o con i griega? Menos mal, si eres con i griega, estamos muertos todos aquí esta tarde. Vale, perfecto. Seila, ¿a ti te gusta más la música de antes o la de ahora? Hombre, la de antes, que la de ahora es denigrante para la música, para la mujer, para el ser humano y para la cultura en general. Es decir, me voy a inventar un trap de ahora, me lo voy a inventar aquí y ahora, ¿vale? Un tema cualquiera de trap. ¿Tú te crees que en estos tiempos la gente está escuchando canciones del tipo, me cojo los huevos, los pongo en tu cara, me saco la polla, te hago flaca, flaca, que flaca, que flaca, que flaca. Cuidado, cuidado que hay un chaval diciendo, váyate mazo, nenes, es mío, ¿eh? Vale, pero no, no es, no es, no es bello para la humanidad. Bonito era torero de Chayanne, ¿sí o no? Me quedan dos fans de torero de Chayanne. Chayanne te decía, si hay que ser torero, no se obligaba, ¿eh? Decía, si hay que ser, se es. Poner el alma en el ruedo, no importa lo que te venga, como si vienes Ortega Cano con el coche de frente, da igual. Para que sepas que, hombre, Ortega Cano, joder, ¿sabéis que ya hace 12 años que he matado a un tío con el coche? Y la gente a día de hoy todavía le dice, maestro. Digo, sí, sí, maestro al GTA, el hijo de puta. Pero bueno, el caso de este es que Chayanne tenía un momento en el que decía, como un buen torero, y la gente decía, ole. Tenemos que rescatar la palabra ole, que se la han quedado solo para los toros los hijos de puta, y hay que liberarla. Mira qué bonita es, uno, dos y tres. Ole. Pero gente bailando torero que decía, uno, maricarme, que eres vegana. Ole igual en tu cara. ¿Por qué? Porque la mejor canción de la historia no es la que mejor letra tiene, no es la que mejor estribillo tiene, no es la que mejor ritmo tiene, ni siquiera la que mejor mensaje tiene. La mejor canción de la historia es la de, ¿podemos liarla juntos y juntas con esa canción, sí o no? ¡Eh! Esa es la canción que nos gusta a todos y a todas. La que te sabes, coño, la que voy a gritar más que la de la conferencia. ¡Vamos aquí a liarla! ¡Sí! Es que estaba en una conferencia muy fuerte en plan, las bitcoins son el futuro. Sí, el futuro de arruinarte. Bueno, el caso es, billetes buenos y todavía hay pesetas al bolsillo. Bien, bueno, el chaval de 18, la peseta ya sabes lo que era, ¿no? El pre-euro. Estaba muy bien. Salía Juan Carlos I y no salían prostitutas detrás en el billete. Bueno, estaba como que muy para entrar a vivir, la verdad. Hombre, no me digas que no hubiera molado como el billete de 10.000 pesetas con Juan Carlos I diciendo, me he corrido en este billete y lo sabes. Bueno, pero no, no era en ese caso. Por eso estaban tan tiesos los billetes de antes. Bueno, el caso es, la mejor canción es la de, ¿se puede liar? ¡Eh! Hombre, yo contra eso no puedo competir, ¿eh? Que parece la purga esto. Bueno, va. A ver, canciones, yo voy a tararear una canción a ver qué suscita. Por ejemplo, un himno, ¿vale? A ver si os anima a bailar o os suscita algún interés. Mira. Pam, 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 pam. Mira, risas al himno. ¿Quién coño va a bailar esto? Nadie, joder. Y digo, ponle letras, peor todavía, joder. Ahora, una canción que todo el mundo pueda disfrutar y que todo el mundo se sepa. Disfruta de esto, mira. Desde que llegaste ya no vivo llorando. ¡Eh! ¿Y qué se pasó con esa canción? Que se ganó Eurovisión, joder. Ni Chanel ni Hostia. Es que dices, no, es que Chanel ha quedado muy bien. Ha quedado tercera. Quedar bien es primera. Ole tu coño, Salomé. Y luego va a Chayán y le hace una canción. Muy bien. Luego, canciones. Voy a cantar otro himno a ver si este os suscita algún interés o ganas de bailar. A ver, para mi gusto, el mejor himno de la historia de un partido político porque está bien compuesto, ¿vale? Es... Un tío ahí como animándose, pero no llega, no ha llegado. Claro, es el mejor himno compuesto del partido político porque ¿cuál es el himno del PSOE? Pedro Sánchez, te como los cojones. ¿Cuál es? No se sabe. Por cierto, hablando de Pedro Sánchez, hago un pequeño inciso. Pedro Sánchez. ¿Buen presidente, sí o no? Me ha gustado que ha habido un no. Bueno, no deja de ser Euskadi. Esto lo preguntas en Murcia y la gente casi le pega fuego si sale. Bien. Me mola porque digo, Pedro Sánchez, ¿buen presidente o no? Y ha habido gente que ha dicho, es que yo no estoy a esas cosas, ¿sabes? Es que estoy a mis pajas, a mis juegos y a mis movidas y ya está. Entonces llega el momento este en el que da igual si Pedro Sánchez es buen presidente o no. La pregunta esa es, ¿es guapo, sí o no? Sí. Hostia, ahí había salido. Seila, ¿es guapo vos Pedro Sánchez? Un tetazo tiene, dime que no. ¿No te gusta? Cuidado, espérate un momento. Seila, déjame que te convenza con este argumento. ¿Pedro Sánchez no es guapo? ¿Comparado con quién? Si tú me lo comparas con todo el espectro democrático de este país y de Europa, se nos va un poco a la mierda el esquema. ¿Con quién me lo vas a comparar? ¿Con Mariano Rajoy? Que parecía tu casero. Que parecía un señor que venía a cobrarte el mes todos los meses y decía, es los vecinos que quieren que yo sea el presidente y el alcalde de la escalera. Vaya, hombre, por favor, suicídese, que ya es legal. Luego, ¿me lo vas a comparar con Felipe González? Que parecía el himno sapo. Coño, joder, que parecía que te había convencido para que le votaras. Parecía el coño de Nati Peluso que te cogía y te absorbía, joder. No es serio. ¿Con quién lo vas a comparar? Con José Luis Rodríguez Zapatero, que parecía el cuñado de Tim Burton, que le faltaba un gato aquí siempre tramando un plan. No, hombre, no. Con José María, no, lo vas a comparar. Un señor que ha dado asco siempre. Hombre, que daba asco con bigote y se lo quitó y dijo, que da más asco, José Mari, que se dejó abdominales a los 60 años. José Mari, deja de dar asco. Coño, esto no se puede. Entonces, cuidado, no sé si me ha bajado el volumen porque estoy gritando mucho o porque la ley mordaza está empezando a tomar efecto. No lo sé. José Mari, hijo de puta. Bueno, entonces, el caso es que José María Aznar, gente que ha dado asco. Pero es que si me lo comparas con el espectro, Sheila, a nivel internacional, me lo comparas con Angela Merkel, que parece un personaje de Willow, joder. Me lo comparas con Vladimir Putin, que parece un portero del pachá, el hijo de puta. Que Vladimir Putin te dice, no pasas, ya entro yo. O me lo comparas con Joe Biden, un presidente que tiene más años que un papa, que ese cabrón nació muerto. No lo eligieron por voto, fue por votafumeiro ya, en plan, habemos presidente, venga. Hombre, no, por favor. Al lado de todo esto, Pedro Sánchez. Caramelito, ¿sí o no, Sheila? ¿Has visto la foto de Pedro Sánchez ahora en el incendio o no? Pedro Sánchez, si algo no arde, él no va, ¿vale? O sea, oye, ¿qué bien se está aquí? Pedro Sánchez no aparece. Y cuando hay un volcán, Pedro Sánchez está al rescate. Si es la patrulla canina, el hijo de puta. Claro, como le llaman perro. Bueno, entonces el tío llega. Y entonces, se hace un pedazo de selfie aquí, con todo ardido, marcando pollón. ¿Has visto el pollón, Sheila? Faltaba un titular que pusiera, lo he apagado yo. Fue cinco veces como presidente al volcán de La Palma. Cinco veces. Y le dijo al alcalde de allí, no venga usted más. Dice, bueno, pero es mi trabajo, soy presidente. Dice, no venga usted más. Cada vez que viene usted, se enciende el volcán otra vez. Metió usted loca a la isla, joder. Pedro Sánchez, guapo, ¿sí o no, Sheila? Caramelito, muy bien, perfecto. Bien, yo estaba hablando de tomados de música, ¿vale? Nos hemos liado con Pedro Sánchez rápidamente. Pero estaba diciendo, canciones que sí podamos liarla. Por ejemplo, si yo digo, la Macarena está muy trilla, ¿de acuerdo? Todos lo conocemos. Los del río parecen esos dos señores pederastas, esperando una víctima. Están ahí toda la vida esperando. Tiene una canción muy bonita que es Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo va a dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Eh, eh, Macarena! Es que eso es lo que nos gusta. Espartanos de la música, joder. Tú sabes que estás en una discoteca y no te sabe la letra de nada. Y de repente oyes, ¡Uy, esto me lo soy y haces! ¡Ay! Esto es quedarse nuevo. Mira, por ejemplo, King Africa, la canción más vergonzosa de la historia de la música. ¡Bomba! Un tío que decía, ¡Bomba! ¡Para bailar esto es una! ¡Para gozar esto es una! ¡Gente mayor! Gente de 54 años con dos hijos y dos carreras. Bailando. Sensual. Sensual. Sexy. ¿Qué decía? José Luis, tienes 54 años. Y él, sexy. Entró a tu cara. Claro, y sonaba en Murcia, por ejemplo, donde yo nací. Y decían en Murcia, ¡Para bailar esto es una! Llegabas a Madrid a bailar y decían, ¡Para bailar esto es una! Ibas a Valencia a bailar y decían, ¡Para bailar esto es una! Llegabas a Euskadi y decían a todo el mundo, ¡Quietos! Que han vuelto los 90. Hombre, tú ten en cuenta que la bomba de King Africa, aquí sería música retro. Pero bueno, sería un Remember, que se llama, pero ya está. Ya que, claro, tú no habías, tú eras pequeño, ¿verdad? Esto está superado ya, ¿vale? Esto ahora con Ucrania, ¿vale? Ahora es Ucrania. Mañana, pues, lo que nos toque. Oye, también es verdad que somos supervivientes de una pandemia, ¿sí o no? Cuidado con Óscar. ¡Óscar! Estás soltero, me has dicho. Tú puedes ponerte en el... ¿Tienes Tinder? Hazte un Tinder, Óscar, que te lo mereces, joder. Y ponte en el Tinder. A lo mejor no te gusto mucho, tía, pero soy superviviente de una pandemia. Esto ya es un logro, ¿sabes? Porque ¿quién se ha muerto con la pandemia? ¿Quién? Las viejas. Se han muerto las viejas. Las hijas de puta estas que se te colaban en el Mercadona, que te decían, ¡No! Si solo llevo 28 cosas. ¡Muertas! ¡Selección natural! ¡Joder! Sé que hay gente que dice, bueno, murió mi abuela, la abuela de un amigo. ¡Se lo merecían, joder! ¿Quién está aquí? ¡Los supervivientes! ¡Eh! Ya está. Hay que estar... Es que hay gente que dice, ¡Jo, es que la pandemia mata a mucha gente! Te recuerdo para qué está la vida. Para llegar, disfrutarla y morirse. Es que hay gente que piensa que mientras está aquí no se va a morir. Y de, ¡Jo, es que se ha muerto mucha gente! Es lo normal. Si no se muriera nadie, aquí no cabe ni Dios. Entonces, hay que ir dejando paso a los que vienen. Si uno ve ya que se nota que sobra, que vaya dejando hueco. Yo creo que como humanidad, como sociedad, somos miserables. ¿Sí o no? Me gusta porque hay gente que lo asume y hay un tío que ha dicho, tengo mis dudas todavía. Te entiendo, querido amigo. ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¿Unaiz? ¿No crees que seas un fraude todavía, no? ¿Dónde te has ido de vacaciones este verano o dónde te vas? No te vas. Fraude. Ese es el fraude. Tendríamos que estar de vacaciones. ¿Unaiz? ¿Esto qué mierda es, tío? Es decir, nos han dado una sola vida y vale que estamos en la Euskal ahora, de puta madre, pero ¿qué te vas? No puede ser tu vacaciones esta. Tienes que irte a Canarias a que te la chupen. Joder, escúchame. Quien sea, alguien de allí. Vamos a ver, no puede ser, tío. Tenemos las vacaciones por delante. ¿Dónde te vas tú de vacaciones, tío? Sí, sí, tú. ¿El del termo? ¿El niño del termo? ¿Eh? ¿Aquí también? Cagüintios. ¿Y tú dónde vas? Acadí, mira, ya está ahí bien. Ahí, a aprender el idioma. Muy bien, perfecto. Joder, ¿has ido a Acadí más veces? La hostia puta, ¿eh? O sea, hay un momento de Euskadi ahí, muy jodido, que es el momento en el que ya tú dices, ¿Caiso, amigo, cómo estamos? Y dices, ah, pues aquí estamos detrás de un rato que va a ir ahí. Y tú dices tú, ¿dónde está la playa? Joder. Muy bien, tío, suerte en Cádiz. Bien, ¿y tú dónde vas? ¿Eh? A Burgos. A Burgos, bueno, no es la puta fiesta, pero el muchacho ahí va, ¿vale? Bien. A Burgos de vacaciones de verano, ¿eh? Vamos, que no te de para una historia destacada de Instagram, ¿eh? Madre mía. ¿Dónde va usted? A Mallorca. Muy bien, joder, ensaimadas, playas, descontrol, desenfreno, muy bien. ¿Y tú dónde vas? También aquí te quedas. ¿Ves? Vamos por la mitad de fraude, por la mitad de ganancia, ¿vale? ¿Dónde vas tú, tío? ¿Ah? ¿A dónde? A Noruega. Muy bien, perfecto. Había entendido a Teruel, digo, pues ya está. Oye, más barato y salmón está igual, ¿vale? Está en el Carrefour, ¿vale? A Noruega, de puta madre, ¿qué vas a ver Frozen 3 allí o qué? A intentar ver la nieve, ¿en qué mes te vas? Claro, coño, entonces, yo digo, te preguntaba por este verano. Ah, bueno, si quieres ver la nieve ahora, en julio, pregúntale a Seila por un polígono, ¿vale? Y la ves, y la ves, la nieve en tu mano. Bien, Seila, que nos gusta mucho, ¿eh? Bien, hombre, si no de qué. Hombre, la amiga lleva también un animal print, son chonis de nacimiento. Pero bueno, siempre a tope con vosotras, ¿eh? Que habéis levantado todos los realities de este país. Bueno, hombre, sin estas dos tías, gran hermano no se hubiera hecho. Bien, que no, que te quiero yo, Seila, ¿quién te quiere a ti? Bien, bien, además, no podéis ir a otro sitio porque a tu amiga solo le gusta el monólogo. Entonces, puedes ahí como que atizarles y se siguen quedando. ¿A dónde vas de vacaciones, tío, este verano? A Málaga, bien, un poquito a la feria, ¿no? Bien, ahí también hay nieve. Vale, Seila, ¿dónde vamos este verano? Here, vale. Y la amiga de Seila, ¿a dónde has ido, Kuki? A Canarias, muy bien. Mira, una hora de regalo. Puedes hacer con ella lo que quieras, ¿vale? Hay gente que se va a Canarias y como tiene un retraso, se vuelve normal. ¿Dónde vas tú, tío? Como sois pocos, os puedo preguntar, ¿dónde vas? Ah, ¿a España? Ah, entendí a España. Digo, bueno, cuando salgas de aquí ya la tienes. ¿A dónde? Albania. ¿Vale? A que nadie lo ha cuestionado. El tío va a Albania, pues algo tendrá que hacer allí, ¿vale? Perfecto, ¿vale? ¿Y dónde vas tú, tío? Aquí, vale. ¿Te estás dando cuenta, amigo, que tenemos la mitad de sí, de no? Me gusta, está equilibrado. ¿Dónde vas tú, este señor de aquí, el de la Cafas? Santander, cerca, pero seguro, muy bien. Óscar, ¿dónde vas este verano? Aquí también, joder. A Óscar me lo llevo yo a Murcia, ¿eh? Óscar en Murcia es un sex symbol. ¿Y dónde vas tú, tío? Aquí también, vaya que pena. El muchacho este, de la camiseta de baloncesto, que no ha jugado al baloncesto en su puta vida, ¿dónde va? A que tiene la típica, a que tiene, ¿te puedes poner de pie? A que parece el típico personaje del NBA 2K desbloqueable. El que mete los programadores para echar la risa, ¿sabes? ¿Le quieres jugar con uno de los programadores? Ese. ¿A dónde vas? ¿Te vas a Murcia? De puta madre, claro que te creo, hombre. Te recomiendo una fecha, 14 de agosto a las 4 de la tarde, a disfrutar de la muerte. Madre de Dios, en Murcia no hay quien esté, ¿eh? La chica de atrás, ¿dónde vas este verano? ¿Tú eres de Murcia? Olé, ¿tu coño murciano ahí? Bien. ¿Eres la novia de él? Bien. ¿Y qué tal con lo del limón? ¿Te has adaptado ya con el limón? Ah, que se te cayó, se te pega baja a todos. Vale, vale, ¿qué coño hacéis aquí? No, bueno, me han dicho que tú eres ilustradora, ¿no? ¿La conocéis o no? ¿No? ¿Cómo es tu nombre real? ¿Eh? Pero tu nombre de... ¿Y luego tu nombre de ilustradora? ¿Cómo? ¿Nazi? Hombre, buen nombre, se atrae. Naz. Nada. Voy a preguntar, espera, que me estoy volviendo loco. ¿Cómo? Nand. ¿N-A-N-D? Ah, Nand. Uy, qué comercial. Ponte Merche, coño. Merche, la de las pinturicas. Bueno, Merche, gracias por estar aquí. Claro, es que hay gente que ha oído que venía Merche a la Euskal y pensaban que era Merche la cantante. Por eso han venido estas dos, ¿sabes? Seila y la otra. Porque han dicho, hoy, que vamos a revivir, pero no, es Merche la dibujante, ¿vale? Bueno, Merche, ¿vas a dar alguna conferencia durante este fin de semana? ¿Has venido? ¿Has venido free? De vacaciones, ¿vale? No sé si sabéis que Merche es de Murcia, al igual que yo. ¿Hay alguien más de Murcia? No, no, vale, por dejarlo claro. No sé si sabéis que hay un poco de tópico con cómo hablamos en Murcia, ¿no? Creo que hay bastante historia y estáis viendo que en Murcia se habla bien. O sea, en Murcia se habla como hablo yo realmente. Lo que pasa es que cuando nos ponen una cámara delante, nos venimos arriba. Este es nuestro problema. O sea, tú pillas a dos murcianos hablando en medio de la calle y están a sus cosas. Y viene la cámara de televisión española a enfocarles. Oigan, perdonen, este accidente que ha habido aquí lo han visto ustedes. Hombre, claro, hostia, espera, ven aquí, hostia, ven. Pues resulta que, te cuento, se han chocado los coches allí y ha empezado que hoy a echar fuego y entonces, bueno, se ha liado bastante parda y entonces nosotros anoche cenemos aquí enfrente y nos lo pasamos muy bien, estábamos aquí echando ratico con mi cuñado, mi hermana, mi primo y entonces los coches han empezado a echar humo y se ha liado. Y dice, ya bueno, muchísimas gracias, hasta luego. Entonces nos esperamos a que se vaya la cámara y cuando se va seguimos hablando en plan, como te decía José Luis, José Despronceda es una figura, somos así en Murcia, pasa que nos ponen una cámara delante y somos la Seila. Bueno, el caso de Seila, siempre en el corazón, Seila, te acabas de convertir en un recurso cómico, no es nada personal, pero entiendes que eres la persona a la que me agarro, por aquí me agarro aquí y luego a Oscar por allí, ¿vale? ¿Quieres conocer a Oscar? ¿No? Dice, no gracias, si ni le ha mirado, he dicho conocerlo, joder, que no soy proseneta, que no tenéis por qué, vale, vale, ¿Tienes pareja, Seila? Ni quieres, ni quieres, perfecto, no, si yo también te he dicho que soy soltero, voluntario, yo de hecho tenía una novia, como te decía, yo no puedo salir con alguien como Seila, y entonces nos vamos a contar los dramas y las mierdas, estamos en el mismo punto y no va a proliferar, pero tampoco me puedo echar una novia menor que yo, porque estuve saliendo con una chavala de 20 años y muy bien, una chavala, una intelectual, una chavala estupenda, pero un día le digo, ¿qué hacemos hoy? Dice, follamos, digo, muy buen plan, digo, y luego, dice, follamos otra vez, digo, no, 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 como que otra vez, esto que mierda es, es decir, se echa una partida y punto, pregunto yo, pregunto yo, la chica de allí, la del pelito rosa, ¿cuántos años tienes? 23, claro, claro, no tenéis final, ese es tu novio, el de al lado, voy a preguntar una cosa, ¿vale? Esta novia que yo tenía, me confesó la primera vez que nos fuimos a acostar, que tenía un problema, digo, ¿qué problema es? me dijo, pues me dijo, mira, es que el problema que yo tengo, es que solo me puedo correr una vez al día, digo, eso no es un problema, joder, eso es una oportunidad para hacer algo después, porque claro, ella decía que los músculos de la vagina se le cerraban tanto que una vez que se corría, ese día ya no podía más, entonces me dijo, en contraposición a esto, lo que yo hago es que alargo los polvos para que el orgasmo me dure más y suelo durar follando unas dos horas, me dijo, y dije yo, ¿dos horas? No, 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 y pregunto, empiezo por ti, ¿dos horas mucho o poco? Mucho, claro, evidentemente, si es para que veas que no estaba equivocado yo solo, mira, ¿mucho o poco? Mucho, mucho, vale, ¿mucho o poco? Mucho, parecía que me iba a decir poco hecho, mucho, mucho, mucho o poco, muchísimo, Sheila, mucho o poco, dos horas, muchísimo, es que es perder la tarde, ¿verdad? Oscar, mucho o poco, mucho también, el chaval de 18, mucho o poco, el chaval, ha dicho, claro, y con la mano y es que duro lo que quiera, claro, recordamos que el chaval es virgen como el aceite de oliva, ¿vale? Y no pasa nada, le queremos igual, entonces, bueno, mucho o poco, yo vi que era mucho y yo le dije, bueno, pero la quiero, yo a este polvo le araño por donde sea minutos, entonces, ¿qué pasa? Que le di un abrazo muy fuerte, al principio, dije, ay, cuánto te quiero, y le di un abrazo de 10 minutos, y dice, uy, qué cariñoso eres, digo, de cariñoso nada, este rascado aquí queda ahora 50, a mí no me jodas, esto ha empezado ya, pues claro, ¿qué pasa? Que yo fui como arañando minutos de polvo todo lo que pude, la muchacha me coge y me dice, cómeme el coño, y dije, wow, aquí gano una hora, ya verás tú, porque comiendo el coño te puedes cansar, da igual, pero como es una acción mecánica y divertida, aunque se te quede la lengua de chatrapo, tú tiras ahí hasta que te digan que pares, pero claro, ese es el problema, que hay un momento en el que te dicen que pares, porque aquello se pone tan fuerte que te dicen, yo estaba ahí comiendo el coño tranquilamente, y oigo, digo, ¿qué? Yo oigo una voz cultural, digo, ¿qué dices? Claro, como tenía los muslos aquí en las orejas, no la oía, y digo, ¿cómo? Dice, que me la metas ya, y digo, vale, vale, joder, ¿sabes que cuando es ya, Zayla, es ya, es en plan, estoy a punto, sube, que desgraciado, y claro, a mí me quedaba todavía una hora por delante, dije, yo no aguanto una hora aquí, ni muerto, ¿sabéis esta gente que va al gimnasio? Bueno, los habéis visto, ¿no? Aquí no están, hoy no están, ¿hay alguien aquí petado o no? Sí, al fondo hay un chavalillo ahí petadito, ¿te puedes levantar? ¿Te puedes levantar? A ver, ese está fino, este está bien, ¿vas al gimnasio? Pero estás bien, ¿no? ¿Te ves? Que no vas, vale, bueno, eres nuestro tío bueno de hoy, ¿vale? ¿Qué? Ah, ella tiene tableta, oh, muy bien, pero espérate, pero no tienes tableta, tienes la mejor tableta de la historia, tía, ven aquí, ven aquí, ¿puedes venir? Me encanta, esto es monólogo interactivo, o sea, ¿puedes por favor a cámara enseñarle el tabletón que tienes? Y nos, tabletaza, ¿eh? ¿Cómo se consigue esto? Siendo podador de altura. ¿Siendo podador de altura, solo? Sí, motocerrista. Y ya está. Hostia, claro, con la motosierra, sin arrancar, no en plan, ¡venga, hostia! Joder, o sea, tabletón, ¿eh? ¿Te vale para ligar la tableta esta o asusta? Eh, suele intimidar. ¿Os intimida la tableta o no? Sí, esto dice que sí, el de 18 está diciendo, es que es una mujer, me da igual. Claro, él está emocionado. Vale, bien, ¿tienes pareja actualmente? No, no. ¿Vas a decir que sí, luego que no? No. ¿Te estás follando a alguien? Sí. Como todo el mundo siempre, claro que sí. Bueno, fuerte aplauso para ella. A pensar ese momento de, ¿quién es esa persona para mí? Que le den por culo. Bueno, ya está. Oye, de verdad la persona más fuerte del mundo. Bueno, pues, hay tíos que se dejan tableta como esa, solo para mirarse al espejo, mientras están follando, para mirarse y quererse. Esa gente que se mira al espejo y hace, eh, ¿quién es tu papi, eh? ¡Follan para ellos! Yo la única vez que he follado, mirándome a un espejo, fue en un hotel, que estaba con esta chica, y me miré en el espejo del hotel, y me miré y dije, te voy a dar una pájara, ya verás. Estaba ahí, pero con el periculano, un señor dando vergüenza ahí, digo, ¿pero cómo voy a aguantar aquí una hora? Entonces, bueno, el caso es que, son experiencias de tener pareja, yo he perdido muchas parejas por esto, porque soy de los que en mitad de un polvo, habla. Este es mi problema. No sé si os ha pasado este drama, ¿no? Yo hablo en mitad. ¿Seila, ¿te ha pasado? ¿No te han hablado nunca? Yo soy de los que habla. Yo soy de los que cuando el polvo se pone serio, de esto que cierran los ojos y dices, aquí es meter y sacar y se acabó, ¿vale? Es decir, solo hay una acción de entrar y salir. Yo soy de estas personas que tienen a la tía debajo y estamos para arriba y para abajo y de repente ella abre los ojos y digo, hola, jajaja, pero con la polla dentro, hola, jajaja, este soy yo, ¿vale? Por eso estoy soltero. No pasa nada. No me gustan las tías como Seila porque tenemos el mismo drama. No me gustan las de 20 porque te revientan. Me gustan las señoras viejas, mayores. ¿Hay alguna vieja aquí hoy? Bueno, vamos a ver quién es la más vieja de todas. Merche, ¿cuántos? ¿Cuántos? 33, por ahora eres tú, ¿vale, Merche? La que hay detrás, está por ahí una detrás con gafas. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 36, se va ganando tú, ¿vale? Por ahora, bien. ¿Alguna mayor de 36? ¿La de la tableta? No, que me mata. ¿Quién? La de la tableta puede tener los que quiera, que te coge y te revienta. Yo no quiero meterme con ella, ¿eh? Bueno, el caso es, es que me queda muy joven 36 igualmente. A mí me gusta la... Mira cómo finge una llamada para irse. El truco más viejo y más feo de la historia para darle la espalda a un artista, míralo. Ha hecho así, ya no lo lleva el móvil en la mano, se ha pirado, o sea, ha hecho así como sí y ya va por ahí, ya no está, mírale. Es el truco viejo de voy a dejar esto tirado a medias, fingiendo una llamada cuando no me ha llamado a nadie en mi puta vida. ¿Eh? Que te follo igual. Bueno, que estoy buscando al muchacho. No, no, está ahí, está ahí aún, mírale, está ahí. No ha fingido una llamada, no sabemos qué. Mira, ahora mismo le está contando a la otra persona, es que no ha aguantado más ahí. Están hablando de follar y yo me he agobiado. ¿Así me ha ido a buscar una vieja? Vale, perfecto. Es que no sé con quién está hablando. Ah, pues sí. No, esa es una muchacha, joder, muy jovencilla. A mí me gustan viejas de 80 años para arriba, joder. Una mujer que tú la puedas mirar a la cara y decirle, te querré el resto de tu vida. Algo bonito, joder, lo que te quede. Una persona con la que eches un polvo y luego puedas ver a mares para siempre. Una persona con la que folles y luego te haga un cocido. Algo bonito, algo que esté bien, joder. A mí me gusta, no hay viejas hoy aquí, pues me aguanto, me iré con Oscar por ahí a dar una vuelta. Oscar, te llevo aquí, ¿eh? Oscar, te llevo aquí. Y volviendo a lo de la música, bueno, ya queda poquito para acabar, estamos más o menos ya pasar al ecuador del monólogo. Pero todavía queda un poco. Pero cada vez queda menos. Pero el poquito que queda va a ser la hostia. Pero es acabar eso y ya no hay más monólogo hoy. Pero bueno, pero estamos vivos y vivas. Pero moriremos algún día. Bueno, este señor ha dicho, pues ya está bien. Si se me está haciendo esto largo. Perdóname, ¿me puedes subir de...? Chicos, ¿de monitor me podéis subir un poquito? De monitor, un poquito a mí, si sois tan amables. Gracias. Es que voy a cantar y me quiero oír bien. Vas a flipar. Un segundo. ¿El chaval volverá? No, el chaval ya se ha ido. O sea, el chaval está en San Sebastián ya. Ese chaval nos ha traicionado a todos. Yo tenía ilusión puesta... Ahí, un poco más me vale, tío. Ahí, gracias, tío. Bien, todo el mundo escucha bien, ¿no? Vale, sabemos que es un poco dificultoso. Y aún así, antes de terminar, os quiero agradecer muchísimo la asistencia y sobre todo la persistencia. Este aplauso lo dais a vosotros mismos y a vosotras mismas por haber aguantado este ratito dentro de un sitio en el que hay mucho que hacer y podríais haber elegido cualquier otra opción, ¿vale? Estamos hablando de que ahí hay carreras de drones y ahí hay una Nintendo 64 y me habéis elegido. Gracias, ¿eh? ¿Eh? ¿De drones? Claro, carrera de ladrones ahí y luego fuera. Compite el Dioni contra Urdangarín. Puedes apostar en bitcoins. Está bien. Juan Carlos I vuelve a ser el jurado. Bien, el caso es este, ¿no? Hemos llegado a un punto en el que yo he dicho que somos un poco ruina. Sí, porque somos muy de no aprovechar el verano. De hecho, he visto gente ahí fuera fumando un piti que se han puesto una caña de cerveza de plástico encima de una piedra. Le han hecho una foto para Instagram y han puesto en el paraíso. A ver, en el paraíso. Estás en un polígono de Baracaldo. Tienes que ser honesto. Si tuvieras la foto desde fuera verías a un tío así rodeado de otros tíos igual y luego la gente ve esto en Instagram y dice ¿qué tal tu verano? Feel the moment. Aquí, Alhambra, Euskadi, natural. No, estás en un polígono en la Euskal Encounter. Sé honesto con lo tuyo. Entonces, yo creo que necesitamos, ya que el COVID no ha acabado con todo el mundo, necesitamos una purga. ¿Sí o no? Decid la verdad. ¿Hace tiempo que queremos una purga o no? Entras a un sitio y dices tú ¿por qué hay tanta gente otra vez? Pero se supone que se ha muerto un tercio del planeta ya y llegas a un concierto pero ¿por qué está todo el mundo viendo aquí a Carlos Baute otra vez? Joder. O sea, ¿por qué está otra vez lleno el planeta? Cogí o cariño allá a no ver a tanta gente ¿sí o no? Decid la verdad. Chico de aquí, dime la verdad. El calvito de aquí de la barba, dime la verdad. ¿Te gusta la gente? Tampoco, ¿ves? Es decir, hemos tenido dos años, o sea, primero tuvimos dos meses en los que en casa dijimos, bueno, ya sé que voy a engordar, voy a estar solo y voy a estar tranquilo. Y no echamos de menos a nadie, salvo a nuestra familia que queríamos matarla, evidentemente. Pero cuando salías a la calle y no había gente, tío, ¿te acuerdas que podías pasear de 6 a 7 a un viejo? De 7 a 8 a un perro. Y si el perro era viejo salías toda la tarde, ¿te acuerdas? Era maravilloso. Esa época buena en la que no veías gente, ibas a un aeropuerto y los de Iberia pidiéndote, por favor, ¿te puedes poner en el asiento de emergencia? Es que no tengo gente y tú, ¡ja, ja! En tu cara. Y ahora, te coges un vuelo, Cádiz, Tomelloso y Vallero, ¿pero dónde vamos? O sea, ¿por qué está lleno? Esta mañana me he venido en un vuelo, a las 7 de la mañana, Alicante, Euskadi, Bilbao, concretamente, y estaba lleno. ¿Dónde va la gente a las 7 de la mañana, Bilbao? En serio, contadme, ¿dónde va? A ningún puto sitio. Un viernes, joder. Todo lleno, todo lleno de gente. Vamos, como hay vuelos, pues nos movemos. ¿Sobra gente? ¿Sí o no? Este de aquí en medio no está convencido todavía. A ver, imagínate, conocéis el argumento de la película de la purga, ¿no? ¿Quién no lo conoce? Que se lo digo y así no se queda... ¿No lo conoces? Te comento. Resulta que en Norteamérica sabes que muchas veces hacen películas de cosas que podrían pasar dentro de poco para ver cómo reacciona la sociedad. No lo hacen como película, lo hacen como en plan esto ya lo tenemos preparado como idea, vamos a ver qué opina la gente. Y luego la gente dice vaya locura, ojalá no existiera eso. Y dice, desecha el plan. En plan, viene un meteorito y se carga la Tierra. Solo cuatro barcos gigantes con todos los millonarios del mundo sobrevivirán. Y la gente, como eso pase, no sé qué. Cancelar los barcos que a la gente no le gusta la idea. Usa las películas como propósito. Hay una película, ¿cómo te llamas, amigo? Alberto. ¿Vicente? ¿Absenta? ¿Cómo? Alfredo. Dice como Freddy Krueger. Muy buena interpretación mímica de Freddy Krueger, ¿eh? Que esto parece un pederá. Estaba llamando a los chavales. Niños. Ha hecho así. Freddy. Alfredo. Alfredo. La purga es una película en la que ellos imaginan que un futuro cercano gobierno de los Estados Unidos, unos nuevos padres fundadores, montan una purga una vez al año que dura 12 horas donde es legal todo tipo de delito, incluido el asesinato. ¿Para qué? Para aliviar tensiones. Tú sabes cómo está Estados Unidos. Va la gente muy tensa. Y el problema que es que como allí tienen armas, van más tensos todavía. Hay armas, ergo hay violencia. Por ejemplo, tú en Estados Unidos te ves la típica escena de John, te dejé un cortacésped hace dos semanas. ¿Dónde está? No, es que lo he perdido. ¡Bum! Muerto, reventado. Tomar por culo. Aquí en España, tío, no hay maldad. En la península no hay maldad, joder. ¿Por qué? Porque no tenemos arma. ¿Quién tiene arma aquí? Sí, pero una pistola láser tienes. El arma creo que es ella. Es la de la tableta. Te mata. Te folla y te mata. Eso hizo con el último. En ese orden, ¿eh? Placer y fenecer. Y el caso es este. Alfredo, en España no hay maldad, no hay arma de fuego. Casi nadie tiene. Entonces aquí sería, Juan, te dejé un cortacésped hace dos semanas. Y dices, yo no tengo ni césped. ¿Qué dices? Tienes esa conversación tonta, pero como no hay arma, ¿qué haces? Pues vas hablando por ahí mal de Juan. Esa es nuestra pistola. Oye, no le dejes nada a Juan que no te lo devuelve. Esta es nuestra bala aquí, en España, ¿vale? Entonces, la película va de eso, ¿vale? Durante 12 horas todo es legal. Entonces, a ellos les llega un mensaje a la tablet, al ordenador, al móvil, a la tele, que dice, ¡Aú! Empieza la purga. A las 12 de la noche les llega. Todo delito será cometido, incluido el asesinato. Y esa gente que lee, asesinato, porque van a lo que van, a matarse. ¿Qué pasa? Empieza la película, Alfredo, la película es realista. Nada más empezar la película, los negros y los latinoamericanos se esconden todos, los primeros. Hombre, tontos no son. Llega un negro y dice, me matan sin purga, pues con purga me revientan. A tomar por culo. Se meten en un búnker, se cierran, y empieza un poco la cacería personal. El que me cae mal, te reviento. El otro te reviente y durante 12 horas se van matando y a la mañana siguiente pues se te ha quedado el barrio limpio. ¿De acuerdo? Como que más tranquilo. Bien. Ahora, pregunto yo, ¿se podría en España hacer una purga? Te pregunto a ti, ¿se podría? Ni de puta coña. ¿Te imaginas Pedro Sánchez, último mes de mandato, que ya sabe que no va a ganar otra vez, y dice, bueno, yo te dejo un último regalito, una purga. Venga, boom. Claro, aquí no te puede salir igual, porque aquí, si te sale la purga, lo primero que te llega el mensaje por el megáfono este, dice, se rompería, porque es España. Tendría que salir el alcalde a pulmón vivo diciendo, ¡eh, pueblo! Que esta noche es la purga. Todo el mundo a la casa que os matan, desgraciados. Y la gente, ¿y usted qué? Usted robó 200 millones. Dice, eso fue otra cosa. Bueno, venga, va. Todo delito está permitido, incluido el asesinato. Venga. A las 12 empieza la purga de la noche. ¿Tú te crees ese matrimonio de Cáceres volviendo del Leroy Merlín a las 11 y media, cariño? Te dije yo que iba a haber atascos, hostia. Hombre, pues se nos ha ocurrido a nosotros ya todo esto. ¿También qué? Nos van a matar. ¿Qué es la purga en media hora? Aquí despreocupados. ¿Tú te imaginas ese chino que vende golosinas y alcohol a las 11.59 abierto? ¡Juan! ¿Qué es la purga que te van a matar? ¿Y el chino? Pues si estoy vendiendo repul, ¿qué quieres que cierre, desgraciado? Si hay ambiente. La gente en Estados Unidos a las 11.00 se fortifica, se cierra, seguridad y dice, aquí no entra ni Dios. ¿Y aquí qué sería? ¿A las 11 y media? Venga, vamos para adentro, no va a ser que nos mate. Venga. 11.59. Ese español medio que lee el mensaje que pone todo delito será consentido incluido el asesinato. Y ese español que lee todo delito. Se guarda el móvil aquí 11.59. Ese señor vestió de traje en su despacho y a las 12 en punto cuando empieza la purga dice pues voy a hacer unas facturas que tenía aquí pendientes ahora que se puede. Y empieza el tío, ayuntamiento de Ciudad Real, 25.000 euros me los pagas por mis cojones que está en purga. Venga, pum. Y empieza el tío ahí, voy a llamar al que me hace las chapuzas, ahora le puedo pagar en negro esta noche. Venga. No, no puedo, estoy muy liado, me está llamando todo el mundo. Eso es España. ¿Tú te crees que aquí podemos hacer purga si aquí no hay maldad? Hay maldad aquí, aquí no hay de nada. Aquí como mucho hay mala idea. Aquí como mucho hay mala idea. Aquí como mucho hay gente que en lugar de decirte te deseo lo mejor te dice lleva cuidado, no te vayan a matar. Aquí se maldesea. Eso me lo dijo mi madre la primera vez que cogí un Blaulacar. Dije, mamá, voy a coger un coche con gente que no conozco. Dice, te van a matar. Y dije yo, hombre, mamá, pero ¿por qué quieres esos buenos deseos para mí? Además, también te digo una cosa, el día que yo descubrí Blaulacar, yo me hacía un viaje a Madrid-Murcia por 50 euros en Alsa. Que sabéis que Alsa tiene dos clases, la normal y la otra que es la sufra, que es la mala. Y entonces, en esa, pagaba 50 euros por un viaje a Murcia-Madrid. Y el día que descubrí que en Blaulacar el Murcia-Madrid eran 12 euros, si yo pasando Albacete me dice el conductor del coche que sepas que al pasar la roda te voy a clavar así un cuchillo, te voy a rajar las tripas y te voy a matar, hijo de puta. Y yo le digo, ¿y por 12 euros qué quieres? Joder, mátame, pero hay ese buen precio. Bien, no, 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 lo prometí, lo prometí. Cuando se empezara a levantar a la gente, acabaríamos, de hecho, estamos en tiempo. Acércate aquí un momento, ven aquí. El portavoz, dime. Que vamos de pinchos, que vamos de pinchos. Que vamos de pinchos, no habéis pinchado vuestra vida, venga, para delante todos, venga. Vamos de pinchos, mire, casado, casado, me estaba vacilando como si casado follara más, ¿sabes? Míralo, ahí va. Suerte, suerte, pregúntaselo. Oye, pero que no es una conversación de adolescente. Si no me queréis decir a mi mujer que follamos todos los días, no hace falta. ¿Eh? El mío es que es de aquí. Bueno, lo llevo abajo, porque me cabe. Bueno, adiós, chavales. Bueno, hemos dicho que ya cuando se fuera la gente nos iríamos yendo. Me gustaría acabar esto de dos maneras. O lo acabamos con un aplauso estruendoso y lo hemos pasado muy bien, o se va levantando la gente poco a poco como si no hubiera pasado nada, ¿vale? A mí me gustaría más esa segunda. ¿Te puedes ir levantando y ahí marcharte? Hasta otra, tío. No, no, vete, vete, vete. Hasta otra, otra. No, 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 ya va contigo, ya va contigo. Venga, tú también ya te puedes marchar, venga. Seleccionado, venga, venga, aplausos para los que se vayan. Me gusta más así. Te toca, tío. Abandona, abandona el espectáculo. Bien, no vuelvas, joder. Mira que le gusta, mira que le gusta la comedia, mira cómo le engancha. Gracias por venir. Oscar, te libero. Te libero, no vaya a ser que tengas algo que hacer y te estoy yo aquí jodiendo. Fuerte aplauso para Oscar, que es el mejor joder. Ahí le llevas al tío. Y una buena planta el cabrón, o sea, va erguido, imagen de Zara. Bien, Seila, lo siento, abandonas el hemiciclo. Fuerte aplauso para Seila. Sí, de repente conoces a la gente de pie, Seila, con sus dos metros diez. marchaos, marchaos, desaparecés, desaparecés y buscad la vida. Venga, querido amigo, te puedes marchar. Gracias por venir, gracias. Ha sido un placer. Como seleccionando, voy a dejar al que peor cara tenga para que sea mi último espectador, ¿sabes? Y ahora una otra hora para ti. Querido amigo Abandona, lo siento muchísimo. Me has caído muy bien, pero bueno, ahí está. Gracias. Venga, tú también te puedes ir ya, tío, porque tu colega te está esperando. Merche, gracias por esto, ya te puedes abandonar. Voy a dejar a tu novio aquí un ratillo más, ¿vale? Bien, la chavala de veintipico y el novio también fuera ya, venga, que parecen Camilo y la novia. Venga, a tomar por culo de aquí. Aquí, a amaros a otro sitio. La amiga de Seila puede abandonar también y no, la otra no. La amiga de Seila, la original. La otra se, la primigenia, la otra se espera. Chicos del fondo, esos tres, cuatro, podéis marchar, ya, ¿vale? Es vuestro momento. Gracias, un fuerte aplauso para ellos. Al chaval del termo lo dejamos un minutito que se acaba de recargar la copa. El chaval de aquí de verde también se puede ir ya, fuerte aplauso para él, por supuesto. Bien, ya el aplauso cada vez es más mierda, evidentemente. Bien, los tres del fondo ya se pueden marchar también, sí, ¿sois libres? Gracias por haber estado aquí. Hostia, el del termo está postulándose a último espectador, ¿eh? Esto es como el quién es quién de la miseria humana, ya no queda nadie. El MVP de la NBA se puede marchar, bien. La falsa, la otra, también se puede ir, la secundaria, la complementaria. Gracias, un fuerte aplauso para ella. Tú también te puedes ir detrás de ella que veo que te ha gustado. Venga, persíguela, siempre con una distancia de seguridad. Uf, el chaval de detrás del termo se puede marchar. Buen chaval, fuerte aplauso para él. Ha estado ahí muy interesante el chaval, me ha gustado muchísimo. Este chico también que me cae muy bien, también se marcha, me da mucha pena. Y el chaval de azul también me da mucha pena, pero me cae muy bien. Un fuerte aplauso para ese chaval. El aplauso, sí, sí, que se note. Alfredo, así está estupendo. Gracias, abandona. El patio de butacas, gracias. ¿A qué? ¿A qué? A cantar, sí, sí, ahora cuando vayáis todos. Hostia, Alfredo como fan ahí, hacer y me va a plan, pero nos iba a cantar aquí, hombre. Sí, sí, abandona, 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 Alfredo. Sí, el chaval del termo se va a quedar. No, no, se va a quedar, se va el último y dejamos al chaval del termo. Permíteme que voy a hacer una cosa, que voy a hacerte una historia de Instagram porque esto es muy bello. A ver, un momento. Bueno, acabo de terminar mi monólogo en la Oscar Encounter, ahí estoy, ¿vale? Me he ido cargando al público poco a poco, voluntariamente tengo que decirlo, y me he quedado con el último espectador sobre la tierra, que es el chaval del termo. Un fuerte aplauso para el chaval del termo. ¡Glorioso! Ahora sí, puedes abandonar y te despido cantando por Bertín Osborne, solo que sin el fascismo. Dentro de ti hay una estrella, si lo deseas, brillará. ¡Todo el mundo! Dentro de ti Si lo deseas, brillará. Fuerte aplauso para el chaval del termo y para todo nuestro público de hoy en esta maravillosa Oscar Encounter. 30 aniversario, gracias. Un último, vámonos. ¡Eh! 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 Gracias, la comedia siempre gana con gente como vosotros. Hasta siempre, gracias. Gracias. Hasta siempre, amigos. Gracias. ¡Eh! Bueno, y aquí me he quedado solo. Ahora voy a hacer una hora de prosa. Ya sin nadie. Voy a hacer prosa etrusca, que es algo que me piden mucho en los espectáculos. Es una poesía derivada del buen gusto. Es un poema que dice... ¿Estamos ya o qué? ¿Me puedo lanzar, eh? Una horita de prosa. Lo que tú quieras. Que no, hombre, que ya está, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, chavalote. Oye, estupendo, eh. Me lo he pasado muy bien, tío. Sí, oye, te voy a subir esto, que vas con el rabito fuera. ¡Hombre! A ver, buena gente, tío, también, eh. No se puede actuar si no hay buena gente. Auténtico animal salvaje. Me lo he pasado muy bien, tío. Oye, siempre es un placer estar aquí. Gracias por venir. Dejo de colaborar oficialmente hoy, pero estoy. Estoy por toda la Euskal, eh, dando follón. Hombre. Haciendo stories, rompiendo cosas. Y en nuestros corazones. Hombre, siempre, hasta la próxima vez que vuelva. De verdad, siempre es un placer. Así es. Muchas gracias, chaval. Vale, gracias. Gracias a toda la Euskal Encounter. Fuerte aplauso para los que quedan. Jaime Caravaca. Y luego,